Si no quieren llegar a la última zona, es que te van a hacer un hot drop o algo así, loco, para no perder punto. Son a través de Milo, cuidado porque, como digo, es el candidato, la vieja confiable, la carta que siempre Atómicos presenta como candidato MVP, Choco que sale a espotear las ubicaciones, los jaguares que están complicados porque ahora sí se pierde lo que es un poquito más la ofensiva, dos jaguares solamente para defender lo que es este sector, Atómicos que sigue a través del Choco tratando de espotear las ubicaciones, veremos si descuelga o no para el Choco, incluso quiere ir por otra banda, el Choco se confió mucho, se confió mucho, ya el Choco, lo que era de estas horas, ya estaba haciendo cualquier cosa, hay que decirlo, mientras tanto Milo me parece que está esperando a ver si confirman a su capitán para poder espotear otra ubicación más. A ver, información consiguió, eso seguro, pero mira, no volvió, aunque lo pueden llegar a levantar, ahí veíamos que podría llegar a haber una chance, los jaguares con nueve eliminaciones, les queda solamente un integrante, Greg Storm con cinco, también les queda un integrante, hasta el momento el mismo equipo sin kills es overnight, cero kills, cuando tenemos cinco, seis, ocho y nueve para el resto de los equipos en pie, acaba de caer en manos de Nito, sin que se venga de los griegos, ¿Cómo? ¿Qué fue lo que dijo? ...para defenderse de los disparos de overnight, que querían su primera baja, pero no se lo permiten. Y cuidado porque esto empieza a teñirse de Ventru, cuidado con la Ventru porque tiene la supremacía numérica por parte, bueno, sobre los demás equipos e incluso ya empieza a desplegar las tropas, igual tiene que avanzar un poquito más Ventru, no tiene tanto territorio seguro como lo tiene Atom, pero cuenta con vehículos, así que tiene, tiene, tiene bastante condimento para llevarse a Herangel, veremos si lo pueden resolver o no, todavía quedan rivales bastante duros, un Jaguar que es el equipo más frager de esta partida, nueve eliminaciones. Pero claro, al quedar solo Seba ahora, no creo que tenga tanto potencial para llevarse muchas más eliminaciones, a lo sumo una más, en medio de alguna pelea, pero sí, los que tienen potencial de cerrar la partida son los chicos de Ventru por el simple hecho de que son cuatro jugadores, lo acaban de ver a Seba al parecer, o vieron que hay un vehículo ahí, dicen, medio raro, un vehículo ahí en el medio de la nada, no tiene mucho sentido que esté por ahí, seguro hay un jugador tirado y parece que está un poquito de daño, la zona de juego le obliga a denegar eliminación, Seba finalmente, se queda con las nueve eliminaciones. Vio el humo, vio el humo, solo que sí sabía que había alguien por ahí. ...del cuarto puesto, son trece puntos en total, mi número favorito y... ¡Ojo! Y ojo, y ojo, porque está muy bien, para hacer una partida que empezaron con tres jugadores, ese puntazo, la verdad que, desempeño estelar por parte de los jaguares, y encima Seba inteligente deniega y le impide un punto más a sus adversos. Me gustó, me gustó Jaguar, porque, como decimos, ¿no? Última zona, última zona se va a hacer ahora en dos segundos, y queda AT7, Ventru y... ¿Cómo que se llama el equipo de Oka? Ah, Oka. Aron. Aron. Obvio. ¡Ooooh! ¡Wow! Sí se cubrió, eh. Sí se cubrió. Último, ¿quién? Tiene buena puntería. Último kit para Milos, no se va a poder curar más a partir de este momento, así que todo daño que reciba va a ser prácticamente letal. Choco lo termina confirmando a un no, para que no se lo robe la gente de Ventru, que está muy cerquita de Vudu, pero no sabe que está ahí Vudu. Así que Paredes, el licenciado, lo va a tener difícil. Igual mira, se lo huele, sabe que hay algo por ahí, pero no lo ve. El relieve, el terreno, las negativas y el césped alto terminan haciendo de camuflaje para estos jugadores que no se ven entre sí. Mientras tanto, la zona de juego no perdona y se va cerrando, y se va cerrando, y se va cerrando, y se va cerrando. Y lo encuentra Milos, a Juanchín, lo va a confirmar. Le empieza a quitar integrantes a la gente de Ventru, que ahora es 3 vs 2 en favor de los vampiros. Pero la toneta quiere llevarse la partida. Ojo con Choco que empieza a recibir mucho daño, Dafne. Oh oh, solamente queda... Creo que solamente queda Choco. Y digis, así se acabó la primera. Chicken dinner para Ventru. Jugaron la hogar muy bien, ¿verdad? Ok. Está en la segunda. Bullock con 9 eliminaciones. Otra vez, estoy viendo consistencia de ese equipo de OCA. Overnights. Encontraron la forma de en dos partidas seguidas llegar hasta el top. Pero le faltan las kills. Igual ya lo irán resolviendo. Ya resolvieron una cosa, ahora tienen que resolver la otra. O encontrar la forma de llegar con un poco más de... La solución es ganar la partida, básicamente. Y llevarse los 5 jugadores que quedan en pie. Y ahí tendría una mejor partida. Pero realmente está muy difícil. Chica levantaron a Baby Rod. Y Melgar es el que la tiene más complicada de todos. Y yo, si no quedan a Baby Rod, voy corriendo. Levantarlo bien. Bullock que llega con los 4 operadores en pie. Igual sí, coincido. Pero bueno, quizás también las da el posicionamiento. Y es un Overnight que ha estado en la costa mucho tiempo. Mientras los demás equipos estuvieron batallando por fuera de lo que era la zona. Así que quizás también el posicionamiento no fue muy favorable para recolectar killsitas. De todas formas, bien Overnight, como mencionaba Kevin, que está llegando a lo que son las zonas finales. Falta ahí un poquito más de puntos por kills. Madion que se repliega para atrás. Me parece que la posición del capitán de la Bullock estaba más que cantada. Una Bullock que puede pelear cómoda o no. No sé dónde están los elementos de Grig. Eso es lo que me está sacando. ¿Dónde está Grig? Me está cerquita de Bullock. Por eso no batalla tan cómoda. Ahí está Melgar. A ver. Vamos a ver. Sí, puede ser que... ¡Ah, loco! Pero qué mufa, Dadney. Qué mufa. ...una baja más. Así que ahora Bullock puede pelear sin ningún problema. Y la pelea final es inminente. Ya está avanzando rápidamente Baby Rod con su subfusil en mano Queen. Que ya ha encontrado a primero el ángulo. Termina haciéndole muchísimo daño a Baby Rod. Y el resto lo tiene que acompañar. Si bien Baby Rod es la punta de la lanza. El resto tiene que avanzar junto a él. ¡Ah, loco! ¿Cómo lo dejó pasar? ¿Cómo lo dejó pasar? Eso fue un big mistake. Big mistake. Y ahí llegan los disparos del resto del equipo. Haciéndole fuego de cobertura. Le permiten a Baby Rod curarse y seguir avanzando. No se llevan Freddy. La granada de Ryze es buenísima. ¡Va de tres! ¡Como no lo tomó! ¡Casi, casi! Que lo manda al piso. Y Queen también termina cayendo. Parece que se va a terminar. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¡Uy! ¡Qué buen pixel de Cardi! Que encontraba a Ryze. Se va a tumbar a Baby Rod. Y de la izquierda. DJs, o de la derecha que diga. Tenemos winner, winner, chico. Para Bulluk. Para la gente de Bulluk, Chaptan. Para Bulluk, Chaptan. No iba a dejar a beneficiar a ninguno de los dos. Y ambos terminan denegando. Por ejemplo, el descenso. Ahí teníamos de Milogan. Tecú, nueve eliminaciones. A T7, seis eliminaciones. Y Jaguars, tres eliminaciones en este Sanjo. Pero cuidado porque la supremacía numérica. Los Jaguars que hoy se despertaron re locos. Y quieren su victoria. Es la PMP. Le vienen sumando una cantidad increíble de eliminaciones. Pero no basta. Quieren el forbino y el chicken dinner, Choco. Que lo va a dejar todo en un último intercambio. Porque arriba a Vitex, Choco. Que puede ser por dos. Cuidado porque Seba quedaba bastante castigado. Se repliega rápidamente para atrás. Para usar el suporteo de simple. Simple que se tiene que empezar a procurar. Para que el Vitex vuelva. A copetazo limpio, tío. Pero casi, casi. Que termina en desgracia. Muy bien. Casi sale uno versus dos. La Vitex y Seba. Dos jugadorazos. Bueno, uno al piso. Y otro en muy poca vida. Fue inteligente Seba. Retrocedió. Uno siguió plantando cara. Y le permitió a Simple que se acerque. Y llevarse justamente la eliminación. Va a ser salvado. Es todo pronóstico. Miloban. Y va a ser un tres versus tres final. Que va a estar. Sí. Sí, sí. Veremos, veremos. Ahí la supremacía numérica. No, la igualdad numérica. Menos mal que Miloban. No se dio por vencido. Pero lo malo. Es que Tim Keso pierde el high ground. Y me parece que la zona va a cerrar. Los Jaguars tampoco tienen altura. Quedan un tres versus tres limpio. Y bueno, veremos el ingenio. Queda bastante castigado. No sé qué pasaba con el jugador de Tim Keso. Pero se sacaba una porción de vida bastante considerable. Los Jaguars que empiezan a ascender o no. Cuentan con vehículos. Pero como digo, la desgracia es que Tim Keso pierde un posicionamiento. Que iba a ser bueno en esta fase nueva. Bueno, yo creo que la de Brasil, mi gente, voy a reaccionar fuera de stream, eh. Voy a reaccionar fuera de stream. Porque me está dando un suelito. Capito no llega. Eso que después de esta, que esta es la última. Ya yo vi la cuatro y la quinta. Apago stream. Descanso un ratico. Subo contenido. Y acostar. Oh, pero TQ la ganó fue por de esto, loco, eh. Suerte de zona, loco. GG's. Para TQ. Para la TQ, Arby. Que lo ganó con pura vida. Pura vida.